Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, miren, hoy vengo a hablarles sobre un tema hermoso, maravilloso, que quiero que ustedes aprendan sobre esto. Vamos a motivarnos con Dios, porque quiero transmitirles esto, que ha sido lo que yo he aplicado en mi vida, y quiero que ustedes también lo apliquen. Gracias primero que todo por el apoyo que me han dado, por todo lo que me han brindado hasta el día de hoy. Ustedes han sido unas personas que Dios me ha puesto en mi camino para crecer espiritualmente, para crecer mentalmente, físicamente, y le quiero dar gracias a Dios primero que todo, y gracias a ustedes por estar aquí apoyándome en 100%, en todo, en todo, porque así como ustedes ven mis videos, así también yo veo sus comentarios, yo veo como ustedes me motivan a mí, como ustedes me transmiten a mí, ese amor, esas ganas de luchar, de seguir adelante, de no desfallecer. Y hoy estoy aquí porque quiero contarles lo hermoso que es nuestra vida, nuestra historia. Les voy a contar un poquito de un viaje. Y no se trata de un viaje, de un paseo, o de lujos, o de cosas que algunos pueden imaginarse. Estoy hablando de un viaje interno, un viaje en mi vida, un viaje que decidí hacer, y que por miedo a muchas cosas, yo pensaba y tenía en mi mente que nunca lo iba a poder lograr, que nunca lo iba a poder hacer. Pero hoy quiero que ustedes sepan que sí se puede, sí se puede. Cuando uno se propone las cosas, cuando uno las cumple, cuando uno las proyecta, cuando uno las pone en práctica, sí se puede. Y yo estuve al otro lado del miedo, donde yo pensaba que nunca iba a poder cruzar esa barrera, porque tenía mi mente llena de dudas, de inseguridades, de miedos. Y yo decía, no, nunca lo voy a poder lograr, no puedo lograrlo. Y el día llegó. Tomé la decisión y por eso estoy hoy, aquí, diciéndoles a ustedes que me siento enormemente feliz. Primero, por Dios, porque Él es el que hace los milagros en nuestras vidas. Segundo, porque me ha puesto en sus caminos y a ustedes los ha puesto en mi camino. Darle gracias a Dios por este nuevo viaje que hemos emprendido. Este nuevo viaje de altas, de bajas, un viaje de inseguridades, un viaje donde pensábamos que no lo íbamos a lograr, pero que sí se puede, sí se puede. Con Dios todo es posible. No pierdan la fe. Miren, muchachos, muchachas, ustedes están ahí viéndome. Yo les digo hoy, no pierdan la fe cuando uno tiene sueños y cuando uno quiere cumplir muchas cosas en la vida. No hay nada imposible. Todo uno lo tiene aquí. Uno piensa que nunca se van a lograr las cosas, que nunca se van a poder hacer. Pero sí, sí. Y yo he logrado hoy, hasta el día de hoy, he logrado muchas cosas interiormente en mi corazón porque me he entregado a Dios en cuerpo, en alma y Él a mí me ha demostrado cuánto me ama. Y yo he sido la que me he alejado pensando que yo puedo hacer las cosas por mi lado, a mi manera. Y no es así, no es así. Si no estamos con Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas? No, muchachos. Por favor, hoy quiero que sepan que sin Dios no somos nadie. Este viaje que yo he comenzado, que emprendí, que no me importan los riesgos, que no me importan los desafíos, que no me importan las consecuencias, siempre y cuando yo no pase por encima de nadie, siempre y cuando yo sepa lo que estoy haciendo, con sabiduría, con amor, con respeto, con agradecimiento. Porque uno tampoco puede ir por ahí, pasando por encima de la gente, solamente porque soy yo y quiero yo lo que lograr mis propósitos. Y de eso no se trata. Se trata de hacer las cosas con Dios. Entonces, este viaje ha sido hermoso, hermoso. Un viaje donde decidí dejar mi pasado atrás, decidí emprender un nuevo viaje, un viaje de oportunidades, un viaje donde habían tantas puertas tan hermosas abiertas para mi vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué yo no me di cuenta de esto antes? ¿Por qué acepté tantas humillaciones, tantas críticas, tantas cosas negativas de parte de otra gente? ¿Por qué no me desperté a tiempo? ¿Pero saben por qué? Porque me faltaba Dios. Porque yo pensaba que a Dios solamente yo lo necesitaba, era cuando tuviera problemas, cuando me llegaran las consecuencias. Y no es así. Tú tienes que estar con Dios todo el tiempo, en todo momento, y hacerlo de corazón. Y este viaje que yo emprendí de nuevas oportunidades, de nuevos proyectos, una vida nueva, donde me siento bien, donde me siento a gusto, donde siento que soy yo, que soy yo, que yo no estoy tratando de ser como nadie, que no quiero ser igual a otra persona, no quiero opacar a nadie, soy yo. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio brillo, nuestras propias bendiciones, tenemos unos dones tan hermosos que Dios nos ha regalado, que nos ha dado, y que nosotros por enfocarnos en otras cosas, no nos damos cuenta las cosas tan maravillosas que podemos lograr. Hoy estoy aquí, emocionada, feliz, me metí en este viaje en cuerpo y alma, y yo quiero invitarlos a ustedes para que hagan lo mismo, motívesen con Dios. Mire, Dios es la única solución, es la única salida, no busquen atajos, no busquen el camino fácil, porque eso no los va a llevar a ninguna parte, eso trae consecuencias y graves, es mejor arriesgarnos a cumplir nuestros sueños, es mejor ir por ese camino donde sentimos ese amor y esa pasión por lograr todo lo que queremos con Dios, pero el camino fácil no, eso nos trae desgracias, nos trae problemas, nos cierra las puertas, las bendiciones que Dios tiene ahí esperando por nosotros. Todo eso se va a ir atrás, si no damos el paso correcto y no emprendemos el viaje que es, el que tenemos que emprender. Bueno, no me queda más que decirles que gracias por escucharme, que gracias por estar aquí conmigo, que mi canal se trata de Motivación, Motívate con Dios, porque no hay otra salida, tú estás ahí mirándome, yo sé que tú tienes problemas, yo sé las dificultades que tú estás pasando, yo también he pasado por mucho, pero si tú te entregas a Dios y le das a Él todos tus problemas, todos tus pensamientos, Él empieza, Él empieza a solucionarte la vida y a mostrarte, a mostrarte el camino correcto y no te va a dejar dar pasos falsos, te lo digo yo, por experiencia, tengo muchos testimonios por contar y yo espero que ustedes sigan aquí conmigo, dándome en ese apoyo que me han dado hasta hoy y les doy las gracias, gracias, porque sin Dios y sin ustedes uno no podría estar donde está, donde estoy. Emprendan este nuevo viaje, empréndanlo con amor, sea el que sea, esos sueños que tienes ahí que tú piensas que nunca los vas a lograr, empréndelos hoy, hoy es tu día, no esperes el mañana, hazlo hoy, hoy es el día de Dios, ¿qué estás esperando? que no lo haces, toma el control de tu vida, porque solamente tú podrás lograr lo que tú quieras, bye.